Hola a todos bienvenidos a la décima clase de música en cuarentena para mis estudiantes de tercer grado esta clase corresponde a la semana del 8 al 12 de junio antes de empezar por favor leer la guía de trabajo autónomo que se les envió para entender bien lo que vamos a hacer en la clase de hoy con la clase de hoy vamos a iniciar la segunda unidad del programa de música de tercer grado la segunda unidad se llama la música nos acerca a la naturaleza y al planeta el propósito de esta unidad es adquirir un sentido de pertenencia a la comunidad global que es natural y social de la que somos parte qué significa esto tomar conciencia de que somos parte del mundo y también parte de nuestra comunidad entonces al ser parte de nuestra comunidad también somos ciudadanos de un mundo no sólo social sino también natural antes de iniciar vamos a repasar las dos canciones de flauta que habíamos visto en las clases anteriores que son pon 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 y con mi martillo voy a hacerlas bien lento para que vayan viendo bien la posición de los dedos no voy a tocarlas sino que voy a ir poniendo las posiciones de los dedos y ustedes van tocándola solo las vamos a tocar una vez recuerden que las canciones se repiten pero para ahorrar tiempo en la clase vamos a tocarlas solo una vez ok vamos a tocar pon 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 cuento 12 para empezar 1 2 la sila la sila la sila la sila muy bien ahora vamos a tocar con mi martillo cuento 2 para iniciar 1 2 ahora vamos a ir a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo donde están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta es, ¿los seres humanos cuidamos correctamente los recursos naturales? Y la segunda pregunta es, ¿crees que somos parte de un mundo lleno de sonidos y músicas que nos afectan de alguna forma? Hoy vamos a hablar sobre entornos sonoros o ambiente sonoro. Son lugares donde hay sonidos que son característicos de esos lugares, ya los habíamos visto en primero y en segundo grado. Vamos a verlos ahora de nuevo pero con un enfoque un poco diferente. Vamos a escuchar tres entornos sonoros diferentes y vamos a contestar tres preguntas de cada uno. Para escuchar los entornos sonoros necesito que por favor cierren los ojos. Si pueden y si tienen, póngase en audífonos para que suene mucho mejor y se puedan imaginar mucho mejor el lugar en el que estamos. El primer entorno sonoro que vamos a escuchar es el voz que vamos a escucharlo. Estas preguntas las vamos a contestar en el cuaderno de música, por favor. Son las siguientes. ¿Qué recursos naturales encontramos en ese lugar? La segunda pregunta es ¿Cómo usamos esos recursos naturales? Y la tercera ¿Cómo podemos cuidar los recursos naturales de ese lugar? Ahora el segundo entorno sonoro que vamos a escuchar es la playa. Vamos a escucharlo. Vamos a contestar las mismas preguntas que contestamos en el primer entorno sonoro. La primera ¿Qué recursos naturales encontramos en las playas? La segunda ¿Cómo usamos los recursos naturales que podemos encontrar en la playa? Y la tercera ¿Cómo podemos cuidar los recursos naturales de la playa? Ahora el tercer entorno sonoro que vamos a escuchar es un río. Vamos a poner atención. Y vamos a contestar las preguntas del río. Primero ¿Qué recursos naturales podemos encontrar en los ríos? Segunda pregunta ¿Cómo usamos los recursos naturales que hay en los ríos? Y la última ¿Cómo podemos cuidar los recursos de los ríos? Ahora vamos en el cuaderno de música a hacer un dibujo sobre cómo podemos cuidar los recursos naturales de uno de esos entornos sonoros que escuchamos. Si a ustedes les gustaría dibujar cómo cuidar los recursos naturales del bosque pueden dibujarlo. Si quieren dibujar cómo cuidar los recursos naturales del bosque dibujan con el bosque. Si quieren dibujar cómo cuidar los recursos naturales de la playa lo hacen con la playa. Y si quieren dibujar cómo cuidar los recursos naturales del río pueden hacerlo con el río. Ahora si pueden quiero que me envíen una foto por whatsapp donde me muestren el dibujo que acaban de hacer por favor. Por último vamos a ir a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo donde están las preguntas para regularse y evaluarse. Y ahora incluí una nueva parte. En esa parte vamos a reflexionar en qué etapa del proceso de los indicadores del aprendizaje esperado nos encontramos. Ahí ustedes van a leer la información que sale y van a pensar si están en el nivel inicial, en el intermedio o en el avanzado. Esa sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Gracias.